Para cambio de filtro en este refrigerador es necesario desarmar este compartimiento que está aquí. Miremos el problema que nos estaba bloqueando. En este caso nos estaba mostrando que posiblemente puede haber problemas en esta resistencia que hay en este tubo. Vamos a iniciar en este momento entonces el desarme de este refrigerador Samsung RF28 para el proceso de mantenimiento. Recuerden que tenemos un problema de fabricador de hielo. Sé que algunas recomendaciones de algunos dirán, bueno y por qué no hacemos un de hielo de la tarjeta electrónica para forzar la resistencia. Créame que es mejor dejarlo desconectado de un día para otro para no ir a dañar las partes. Y más en las condiciones como estaba este equipo que estaba demasiado bloqueado, el ice bucket que es la bandeja donde va a llegar el hielo. Bueno vamos a mirar cómo sería el proceso. Vamos entonces acá. Recuerden que en el primer video promocional que hicimos esto no salía por nada del mundo. O sea estaba muy fuerte, muy duro. Mírenlo ahorita como él debe salir. Simplemente levanto levemente hacia arriba un poco aquí y lo sostengo y lo tiro hacia afuera. Voy a mostrar primero aquí. Hay que desengancharlo de este borde. Entonces por eso se debe levantar levemente. Bueno aquí básicamente vamos a ver cómo es la temática de estudio a través de la plataforma. Miremos cómo está este hielo. Creo que la cámara aquí ha alcanzado. Mire que todavía estaba. O sea todo este hielo se había formado. Si nos vamos aquí a colocarlo miremos cómo estaba formado este hielo aquí. Mírenlo acá. Este hielo no nos iba a permitir. Entonces viene el punto. Acerquemos la cámara porque quiero que se vea bien enfocado. Esto estaba bloqueado. Ahora miren. Si nos damos cuenta lo dejamos descongelando un día completo, 24 horas. Entonces la resistencia va dentro del fabricador de hielo aquí en la parte de abajo. Ahorita la vamos a mirar. Ahora la pregunta es. Yo al hacer un descongelamiento como le mencionaba. Será que se va a derretir este hielo que ya está compacto. Eso no va a suceder. Ok. Entonces miremos la importancia de hacer las cosas técnicamente. Aquí si hubiéramos metido un secador de cabello, una sopladora o algo. Créame que eso no nos había servido. Lo ideal es hacer eso. Descongelarlo de un día para otro. Bueno. Aquí ya empezamos a retirar las partes. Obviamente cuando vamos a volver a armar todo esto debe estar totalmente seco. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a retirar. Vamos ahora sí con las bandejas. Vamos a empezar por la parte interna. O por las puertas. Ok. Ahora. Este sistema de acá. Vamos a cerrar. Siempre como técnico se recomiendo mucho la revisión de todas las partes. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo miren. Esto aquí está viniendo con todo. Hay que limpiar. Si ustedes se dan cuenta. Aquí tiene un sistema. Donde hay una quinta puerta. Una puerta auxiliar. Oprimo. Y cuando oprimo solamente debí abrir. Pero ustedes se dieron cuenta ahorita que se está oprimir y se vino todo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto por aquí está pegajoso de la comida. Todo sucede que se limpieza. Para poder que todo quede suave. Y revisar que los rieles de las bandejas. Están funcionando de manera perfecta. ¿Ok? Todo. Siempre hay una revisión general de todas las partes. Si encontramos alguna normalidad. Informar al cliente. Por favor. Bueno. Vamos a retirar entonces todos los compartimientos. Para hacer una limpieza general. Todo esto como ustedes lo ven. Simplemente hacia arriba. Y al haber instalado. Obviamente de manera muy suave. Son cosas que realmente no tienen lógica. O sea. No es que tengamos tanta por hacer. Listo. Estas bandejas también. A la hora de detenimiento. Todo esto se debe retirar. A los alumnos de la plataforma yo les digo. Si ustedes de pronto no tienen mucha retentiva. Tomen una fotografía antes de desarmar. Sí. Para que ustedes sepan en qué posición iban las bandejas. Cada cliente tiene una jarra. Un recipiente de un tamaño. Entonces lo ideal es conservar siempre. La misma distancia. Que el cliente ha mantenido siempre. Bueno. Estas bandejas de acá. O las vidrios. Sí. Simplemente es levantar. Sí. Un poco. Y después de que ya la tengo levantada. O inclinado. Solamente un poco. Sí. Levanta de atrás. Y ya salen fácilmente. Listo. Para que no vayan a enredarse. Sacando estos vidrios. Misma historia. Todos salen de esa misma manera. Este de acá. Todo eso debemos revisar. Este compartimiento es importante. Porque este vidrio de acá. Hace que. Ejemplo. Voy a colocar una jarra que es muy alta. Lo coloco allí. Y ya aquí me va mucho más espacio. También. Es de la misma manera que hay que retirar. Mucho cuidado con este vidrio por favor. Revisen que todos los ríos. Estén en perfectas condiciones. Este vidrio que está acá. Son diseñados para dar espacio. Simplemente no es sino retirarlo. Y eso es todo. ¿Ok? Vamos a seguir retirando las partes. Bueno. Ahora. Bien este vidrio. Sí. Hay que tener mucha precaución con algo. Siempre. Vamos a verificar este vidrio. Que se puede retirar. Yo tengo un destornillador de pala muy delgado. O esta herramienta que ya ustedes empiezan a ver en los videos. Vamos a acercar la cámara acá. Voy a retirar uno a través de la cámara. Y el otro ya fuera de cámara. Estos que están aquí. Miremoslo acá. Levanto un poco. Que quepa el destornillador. Y listo. ¿Ok? Bueno. Miren. Ahí salió. Salió disparado. Pero si se dan cuenta. Lo hice suavemente. O sea. No partí ninguna de las paticas. ¿Sí? Hay que hacerlo suavemente. Perfecto. Listo. Salen de manera perfecta. Mire. ¿Ok? Entonces. Aquí están los dos. Ahora sí. De esa manera. Este vidrio. Siempre el cliente dice. Se me coloca la comida aquí. Y no puedo sacarlo. No sé cómo hacerlo. Simplemente. Levanto de atrás. Miren lo que voy a hacer aquí. Levanto para atrás. Y lo tiro hacia atrás. ¿Ok? Como les digo. Realmente nosotros tratamos de explicar un paso a paso. Para que ustedes más o menos. Mucha gente dice. ¿Cómo es el estudio a través de la plataforma? ¿Será que voy a aprender? Bueno. Esto es una muestra de lo que ustedes van a encontrar allí. Bueno. Ahora acá. Si nos damos cuenta de que no va a salir esto. Vamos a tratar de agachar la cámara. Porque aquí vamos a tener. Vamos a acercarla. Lo más que podamos. Aquí vamos a tener unas guías. ¿Sí? Parece que está. Colóquenla por acá. Por el lado de acá. Sí. Hay una que está partida. Miremos. Esta que voy a tocar aquí. Esta que está aquí. Está bien. Y la del otro lado. Está partida. Ok. Simplemente lo que yo hago aquí. Es oprimir. Después de que oprimo. Ya retiro los seguros. O sea. Cuando lo voy a hacer. Que todas las dos están en buenas condiciones. Entonces simplemente oprimo aquí. Perfecto. Y ahora sí ya sale fácilmente. ¿Qué es lo que hacemos? Estos seguros. Miremos los que aquí están. Voy a tratar de. Con el destornillador. Miremos aquí. Oprimir. ¿Sí? Bueno. Aquí la idea es ir. Retir. O sea. Hacerle fuerza a este soporte. Como lo estaba mencionando. Aquí. Pero a ambos lados. Tenemos a ambos lados. Para poder retirar. Porque siempre está. El que no me sale fácilmente. Este. Esta. Esta bandeja. Listo. Ya ustedes se van dando cuenta. Cada compartimiento. Cada bandeja. Cada anaquil. Cómo se va retirando. Vamos ahora sí. A retirar el cover. ¿Ok? El cover vamos a tener en cuenta. Que aquí vamos a encontrar. Tres tornillos. Y uno que está. Debajo de esta tapa. ¿Sí? Un destornillador de pala. Muy delgado. Es necesario. Para no ir a partir. Ninguna pieza. ¿Ok? Esta pieza que está acá. Vamos a encontrar. Los tornillos. Estos tornillos van a ser más cortos. Que los del centro. Siempre recomendación. Si este tornillo. Ustedes se lo encuentran. Totalmente oxidado. Por favor. Consigan los nuevos. Encárguense de colocar esos tornillos nuevos. Si yo dejo un tornillo oxidado. ¿Cuál problema voy a tener? Que va a empezar a chorrear. O sea. El óxido. Va a empezar a mostrarse el color amarillo. El óxido de hierro es amarillo. Entonces. Aquí. Va a empezar a mostrar o a manchar. Entonces. Lo que nosotros como técnico. Debemos evitar. Es el tipo de manchas. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Reemplazando la tornillería. Listo. Perfecto. Como les mencionaba. Los tornillos del centro. Van a ser mucho más largos que los que están a un lado. ¿Ok? Bueno. Miren la facilidad con la que salió. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo delante de cámara. No se ha hecho, digamos, algo detrás ni nada. Entonces. Miremos aquí. Voy a trabajarlo de esta manera. Regularmente lo que yo siempre hago es trabajarlo así. Y aquí ya me meto por un lado. Para poder zafar los conectores. ¿Ok? En este momento. Pues para poder mostrarlo a la cámara. Lo voy a trabajar de esta manera. Así. ¿Listo? Esos conectores no van a tener ustedes problema. Retiremos un momento allí. Perfecto. Esos conectores no vamos a tener problema con la posición. Porque ellos van a entrar solamente en un punto. No van a entrar en ningún otro punto más. Pruebas de estos ventiladores. Frecuencia con la que trabajan. Prueba de sensores. Todo eso lo van a encontrar en la plataforma. Sí. Cómo realizar las pruebas. Porque hay una de las cosas que es el punto crítico que yo hago siempre. Y siempre me echo la pregunta. ¿Por qué un técnico tiene que desarmar un equipo y después empezar a revisar un sensor? El técnico debe estar capacitado para antes de desarmar un equipo. Sí. Primero es en la revisión externa. Cuando yo ya desarmó es porque yo ya sé a lo que voy. ¿Ok? Bueno. Aquí en este punto vamos a encontrar este bimetálico. En el canal de YouTube de Refri y Lavadoras. Ustedes van a encontrar este bimetálico. Él debe ser cerrado. Normalmente cerrado. Recuerden que hemos encontrado aquí los bimetálicos. O estamos. Como técnicos acostumbrados a ver un bimetálico NO. O sea, normalmente abierto. Pero este bimetálico es NC. Entonces, ampliar la información de ese bimetálico vamos a encontrar en el canal de Refri y Lavadoras. Como mencionaba. Donde ustedes van a saber cómo funciona. Porque siempre que yo veo que alguien publica un bimetálico de estos. Me dice. Lo vi que estaba cerrado. Entonces, muchos dicen. No, el bimetálico está malo. Está dañado. Digo, no. En Samsung trabaja de una manera diferente. Y es para controlar la temperatura y la resistencia. Pero como les digo. Se va a ampliar mucho más. A través del canal de YouTube de Refri y Lavadoras. ¿Listo? Este cover. Después de un tiempo. Este icopor. Ojo con lo que voy a explicar. Presten mucha atención. Con el tiempo entra a absorber agua. Entonces, cuando entra a absorber agua. Vamos a encontrar una sudoración. Como se ve aquí en este momento. Acerquemos la bien a la cámara. Esta sudoración que se ve aquí en la pasta. Vamos ahí. Esta pequeña sudoración que se ve aquí. La vamos a encontrar de manera constante. Pero la vamos a encontrar de manera constante en todo este panel. En este caso tiene una pequeña película de aluminio. Pero siempre esto va a ser de color pasta. Ok. Ahora, un detalle para tener en cuenta. El cliente te llama para hacer mantenimiento. Y regularmente siempre va a mantener un pozo de agua aquí. Entonces, el cliente muchas veces cree que con el simple mantenimiento se va a solucionar el pozo. No. Hasta que no se cambie el cover. Que es la pieza que acabo de mostrar. Porque el helicopor absorbe agua. Hasta que ese cover no se cambie por el tema del helicopor. Eso no se va a solucionar. Ok. Eso es para tenerlo en cuenta. Solución del pozo de agua que mantiene aquí. Que ocurre mucho, por ejemplo, en el Samsung RF-263. Cambiar el cover. Ok. Con mantenimiento no se va a solucionar ese problema. Bueno. Vamos a continuar el desarme. Aquí en este momento solamente ya nos falta retirar las puertas. Ya lo vamos a hacer ahorita en un momento. Y vamos a empezar así a desarmar el compartimiento de la zona flex o cool select y el congelador. Bueno. Cada bandeja de estas, cada compartimiento, aquí es bueno, como mencionaba ustedes, el poder retirar. Saber cómo manejar la facilidad. Esta bandeja no tiene mucha explicación para dar, pero los compartimientos es bueno que el cliente los sepa trabajar, de cómo puedo yo distribuir los espacios. Ya estos equipos hoy en día dan esa facilidad para poder, digamos, qué voy a colocar en cada espacio. Puedo ganar espacio todo lo que yo quiera. Retirar y ganar solamente una bandeja o obtener cuatro compartimientos como ustedes lo acabaron de ver. Uno más grande que otros. Miremos acá el cómo está. Por eso la necesidad del mantenimiento está totalmente impulsado de agua. Quiero que ustedes miren, miren esto cómo está. Miremos allí cómo está. Ok. El refrigerador antes de armar este equipo debe estar totalmente seco. Ok. Estos equipos no se pueden volver a armar con humedad. Ok. Siempre yo digo, cada vez que termino un mantenimiento, cuando ya se han lavado, se han limpiado, todas las piezas se seca, se deja alrededor de unas dos horas. Es para mí siempre necesario. Para que todo ya quede totalmente seco y después de seco ya entramos a armar. Ok. Bueno. Vamos a entrar a la zona del congelador. Inclusive ustedes alcanzaron a escuchar el sonido. Están duros los rieles. Esos rieles hay que lubricarlos un poco. Estas bandejas, miren cómo van instaladas. Vamos a retirar la de acá. Pero miremos aquí lo que va a pasar. Vamos a colocarla aquí para que veamos. Sí. En este modelo, miren aquí, no me va a permitir. Entonces primero debemos retirar lo que nos está estorbando, llamémoslo de esa manera. Y esta también, esta división que está aquí, también es para dividir los espacios. Ok. A la hora de retirar estas bandejas, sí. Ahora, las puertas. Vamos a verificar que son tornillos de copa 10. Bueno, aquí vamos a encontrar dos tornillos en ambos lados. Y la ventaja es que sí, podemos retirarlo y las puertas se van a sostener. Copa 10. Bueno, ya los tornillos fueron retirados y simplemente levanto la puerta. Ahí ya salió. Ok. Entonces, es la facilidad que nos dan estos equipos para trabajar hoy en día. El técnico debe tener pleno conocimiento de lo que estamos haciendo en el trabajo. Esto aquí todavía nos falta sacar el pasador y acabar de desarmar. Pero, ¿qué voy a hacer en este momento? El propósito es retirar las puertas. Acá también vamos a encontrar tornillos que sostienen. Pero, en este caso, como aquí tiene controles de temperatura, significa que hay que llevar cableado. Ok. Entonces, en este caso, vamos a verificar aquí, en donde está, en este punto. Si nos vamos a dar cuenta de que va la tapa, una pequeña tapa que lleva acá. Entonces, esta tapa hay que retirarla. Ok. Es de mucho cuidado. Esta tapa, miremos allí, ella entra a presión. Tengo un tarrón donde estoy colocando toda la tornillería. Vamos a encontrar este conector. Por favor, siempre revisen esos conectores que no haya sulfatación de ninguna clase. Sí, recuerden que, como vuelvo a reiterar, ustedes van a encontrar mucha información. En este equipo Samsung, que está dentro de la plataforma, hay ocho equipos. Y solamente un equipo que es el Samsung RF-263, que es la base de todos. Son, más o menos, diez horas de estudio que ustedes van a tener allí. Bueno, este cable, como se dan cuenta, queda acá. Y vamos a hacerle seguimiento. Una vez ya tuvimos que reparar este cable, miremoslo por donde queda. Ya una vez tuvimos problemas acá y tuvimos que reparar, creo que ahí se alcanza a ver, por esa pequeña ranura. Miremoslo allí, ahí donde yo voy deslizando. Siempre, cuando haya un problema ahí, tenemos que asegurarnos de que cuando ya vamos a meter este riel, e inclusive llega un punto donde dispara, creo que ahí lo alcanzan a determinar. Ahí llega un punto donde ya dispara, miremoslo allí. Todo debe estar trabajando de esta manera, ¿ok? Ahí ya salió el nivelador que tenemos en la parte de atrás. Y aquí queda listo para mantenimiento todo esto. Vamos a retirar las puertas de arriba. Bueno, aquí ya, esta etapa superior, vamos a retirar los tornillos que están en la parte de acá arriba. Porque el sistema de estas puertas viene arriba, es muy práctico para trabajar. Listo. Vamos a encontrar aquí, dependiendo del equipo, detrás de, por ejemplo, en este caso de voy a hacer esto, voy a vaciar los tornillos. Ahora, ¿qué debemos retirar aquí? En este caso, vamos a retirar este conector. Perfecto, ya salió. Acá vamos a retirar el otro. Algunos equipos hoy en día están trayendo muchísimos más. En algunos equipos vamos a tener mucho más conectores. Aquí, les comento, de pronto la cámara no se alcanza a ver. Hay vestigios de que han dado cucarachas, entonces en estos días lo hablaba para una lavadora, de colocar ácido boli. Vamos a retirar este polvacero. Y aquí ya, aquí está el sistema. Aquí en este caso, si nos damos cuenta, esto es un switch magnético. En este caso el switch magnético significa que la puerta lleva un imán y es quien nos va a indicar cuando la puerta está cerrada o está abierta. Abre la puerta para apagar ventilador y prender las luces. Cierra la puerta, caso contrario. ¿Ok? Bueno, aquí en este caso, para retirar esta puerta, Recuerden siempre el tema del destornillador, ayudarnos mucho con eso. Perfecto. Vamos a retirar los acoples y el conector más grande que hay acá. ¿Ok? Perfecto. Listo. Ahora, miremos aquí la ventaja de estas bisagras y cómo funcionan. ¿Listo? Voy a retirar esta bisagra a la hora de instalarla. Simplemente la saco y ya cuando voy a bajar la puerta, cuando la voy a instalar nuevamente aquí, un pequeño golpe y eso es todo. Miremos acá la facilidad que vamos a tener. Como les decía a ustedes, realmente para nosotros es muy importante que las personas, los técnicos que estudian con nosotros, aprendan todo sobre estos equipos. Esto básicamente es una pequeña muestra realmente. Bueno, acá me están recibiendo ya las puertas. Vamos a retirar la de acá y va a ser la misma historia. Ya ustedes vieron. Ya aquí el cableado está. En este momento, las bisagras vienen para cada lado, puerta izquierda y puerta derecha. ¿Ok? Entonces no van a tener problemas. Bueno, aquí hay una que está asegurando con un tornillo. Aquí en este caso también ya la misma historia. Vamos a retirar bisagra y retiramos la puerta. Esta es más pesada que las otras. Listo, perfecto. Bueno, ya en este momento acabamos de retirar todas las puertas. Vamos a recoger todas las tornillerías para no dejar regueros ni nada porque esto todo se va para limpieza. Aquí ya en este momento vamos a retirar el filtro. Este filtro, ya miren las condiciones. Obviamente esto se va de cambio ya. Sí. Es necesario que coloquemos un filtro nuevo, un mantenimiento. Miremos esto como está, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos ahora sí a retirar acá. Pero antes de todo, miremos acá ya tenemos justamente este filtro. Siempre procure mostrarle al cliente antes de que ustedes instalen un filtro, por favor. El filtro viene empacado, el debe venir totalmente sellado. Este es el filtro original que vamos a colocar. ¿Ok? Entonces, estábamos, este filtro del Kaji siempre a mí me gusta colocarle la fecha con marcador para que llevemos un control. ¿Ok? Siempre es buena la fecha precisa, la fecha exacta. Bueno, este filtro lo vamos a instalar una vez ya esté listo. Vamos a retirar. Vamos a colocar por acá la cámara. Aquí todos estos broches para poder retirar aquí. Y cada vez, es más, cada vez que vayamos a cambiar el filtro, siempre yo les recomiendo, por favor, retiren y todo esto se debe limpiar. Organizar para cambiar el filtro. Bueno, este tanque ya es la necesidad. Si yo lo veo que está sucio, aquí es donde va a acumular para cuando vamos a tomar agua. El agua va a quedar acumulada aquí en este punto. ¿Listo? Esto yo lo retiro dependiendo de la necesidad. Si está sucio, toca retirarlo. Si está limpio, pues no hay ningún problema. Todo depende de qué tan potable sea el agua donde nosotros estamos viviendo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar acá para retirar lo que tiene que ver con el cover del congelador. Vamos a agacharnos un poco acá. Acá ya toca trabajar aquí. Y vamos a retirar todas estas partes. Bueno, ya estando aquí, retiremos los tornillos que están acá. Después de retirar los tornillos, ya simplemente es a presión. Como les digo, ya los que son estudiantes de la plataforma, se dan cuenta de que esto es una pequeña muestra realmente de todo el material que ustedes se van a encontrar. Bueno, para poder es que la cámara no taparla tanto, miren el conector. Voy a retirarlo suave. Y vamos a mostrar. Algunos modelos de estos refrigeradores se van a encontrar dos ventiladores. Es necesario conocer el funcionamiento. Que es frecuencia, es algo que yo menciono mucho, siempre cuando me llaman a hacerme consultas. Unos modelos vamos a encontrar dos ventiladores. Uno que trabaja para el fabricador de hielo o alguna otra zona. Y el otro para distribuir el frío del congelador. Entonces aquí nos vamos a encontrar tres líneas. Son ventiladores de 12 voltios. Ok. Vamos a encontrar el evaporador resistencia. Y este es un sistema que se llama Twin Colling. Evaporador en el lado del congelador. Y vamos a mostrar el evaporador en el lado refrigerador. Ahora, acá, en este compartimiento, vamos a encontrar de que aquí es independiente el que está en el medio. Significa que la temperatura aquí puede ser tan diferente como la temperatura del congelador como la temperatura del refrigerador. El conector que zapamos allí, esa zona flexible como se le llama allí, vamos a poder controlar las temperaturas y quién va a controlar la temperatura aquí, el damper. Ok. Bueno, aquí ya en este momento ya se está quedando listo para totalizarme de mantenimiento. Son pocas las partes que ya nos falta poder retirar. Aquí en este caso, vamos a retirar. Para un mantenimiento, no sé, ya ustedes definen cada uno porque esta es la forma como nosotros lo manejamos acá en refril lavadoras. Siempre es la misma historia. Bajar absolutamente todo para volver a organizar que todos los conectores estén en perfectas condiciones. Aquí vamos a retirar tanto el fabricador de hielo como el motor molino que es el que va más adentro. Bueno, este motor molino debe salir todo completo. Pero vamos a tratar de enfocar la cámara porque nos damos cuenta de que tenemos bastante hielo formado e inclusive en el ventilador. Entonces aquí vamos primero con una sopladora a derretir ese hielo porque esto debe salir suave. Ya ustedes se dieron cuenta que hice fuerza y está bastante duro todavía. Esto no es nada, absolutamente nada de fuerza. Todo debe salir despacio, absolutamente nada aquí es de dar golpe, nada de hacer presión fuertemente. Todo debe salir totalmente suave. Miremos el problema que nos estaba bloqueando. Logramos con un poco de aire. Aquí en este caso no vamos a tumbar nada. No le vayan a dar golpe a esto por favor. Porque las aletas del ventilador son muy frágiles. Esto hay que soplar aquí o dejarlo simplemente al sol para poder que ya esto, este es el motor molino donde vamos a encontrar emisor y receptor. Este es el emisor, ¿sí? Entonces y el receptor ya queda en la parte del frente, ¿ok? En el fabricador de hielo. Aquí tenemos el sensor o termistor del fabricador de hielo. Aquí, en este caso me estaba mostrando que posiblemente puede haber problemas en esta resistencia que va en este tubo. Esto vamos a hacer mediciones, ¿sí? En revisar absolutamente todo porque muchas veces la resistencia está buena, pero uno de los conectores de acá se suele sulfatar. ¿Listo? Entonces, estas pruebas que son pruebas dinámicas, o sea, pruebas que hay que hacer fuera del equipo, es bueno que el técnico tenga conocimiento. Este motor molino, él debe girar como yo lo hice allí y todo este hielo hay que deshacerlo de manera natural porque, como les digo, nada de esto se puede golpear y menos las aspas del ventilador que son muy frágiles. ¿Listo? Miremos cómo queda acá ya el punto del fabricador de hielo. Este es el evaporador. Por eso alguien me decía en estos días que el fabricador de hielo como trabajaba, le dije, esta vuelta que está aquí del tubo, por aquí recorre el refrigerante. Este es un evaporador también. ¿Ok? Ya el funcionamiento de todo esto, las pruebas desde la tarjeta, todo eso lo vamos a encontrar en la plataforma donde vamos a ampliar de manera general muchísimo más. Bueno, ya ustedes acaban de ver, miremos cómo está este tanque. Nosotros cada vez que realizamos un cambio de filtro, escúcheme bien, solamente estamos hablando de que llegamos, nos llaman para cambiar el filtro, no para mantenimiento. Para cambio de filtro en este refrigerador es necesario desarmar este compartimiento que está aquí y poder llegar a este punto de bajar este tanque. Y al bajar este tanque, en este caso, pues obviamente botar esta agua, vamos a utilizar algún desinfectante o algo para limpiar y desinfectar este tanque. ¿Ok? Ya cuando vayamos, armemos el equipo nuevamente, nos vamos a dar cuenta de que se nos va a demorar un poco en llenar el vaso de agua porque primero debe llenar este tanque que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, eso es para tener en cuenta a la hora de retirar todo esto, retiramos los seguros primero. Bueno, yo sé que si este video les está gustando, pues ustedes lo van a compartir muchísimo, ¿sí? Con todos amigos, colegas, se van a suscribir a nuestro canal porque eso es lo que nosotros cada día queremos hacer, llegar a muchos más suscriptores. ¿Listo? Aquí no hay necesidad, si ustedes quieren, cierran la llave, si no, no la cierran. Miremos acá, este debe estar así totalmente cristalino, ¿ok? Esta agua sacándolo, hay que vaciarlo y limpiarlo, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a dejar allí. Vamos a dejarlo allí que se bote el agua y vamos ahora sí a mostrar básicamente ya cómo quedó el equipo. Esto es un mantenimiento donde vamos a retirar absolutamente todo el fabricador de hielo completo. Vamos a retirar el motor molino, vamos a retirar el cover, todos los compartimientos, todas las partes y lo que vamos a encontrar es ya un equipo donde tenemos solamente el cajón. Vamos a mirar cuántas partes nos quedaron ahora sí para el tema de la limpieza. ¿Listo? Vamos a hacer una panorámica de esa parte. Ahora, ¿qué queda faltando en este momento? Vamos a ir a una parte, esa parte créeme que ustedes no se la van a poder perder. Vamos a ir, al desarme, al armar este equipo vamos a hacer pruebas desde la tarjeta electrónica, vamos a los suscriptores a través de Facebook. Eso va para los suscriptores de Facebook. Vamos a tener el diagrama de este equipo y sé que la información que vamos a tener adicional, solo para los suscriptores, va a ser de mucha ayuda cuando ya deciden encontrar un equipo como este, donde vamos a encontrar pruebas de emisor, pruebas de receptor y algo de respeto. Bueno, ya ustedes acaban de ver más o menos cómo va quedando absolutamente todo. Esta parte, parte muy importante. Ojo, la tapa del condensador y el compresor. Regularmente el condensador debe estar lleno de telaraña. Vamos a ver cómo está. Miremos el condensador, las condiciones en que se encuentra. Ahora, para explicar algo que es muy importante. Este ventilador que ustedes logran ver aquí, lo que va a hacer es que por la rejilla que ustedes vieron aquí, va a tomar el aire, que es del medio ambiente, lo va a pasar a través del condensador. Y lo va a sacar por la rejilla que está al pie del compresor. Cuando ya esto está obstruido, el equipo va a perder eficiencia también. Entonces, se hace necesario. Miremos, aquí vamos a mostrar solamente. Miren esto cómo está. Esto aquí, vamos a trabajar con la sopladora. Miremos acá. Todo esto se va para el tema de limpieza. O sea, un mantenimiento donde no se limpie. Por ejemplo, este condensador, miremos cómo va quedando el piso allí. Vamos a mostrarnos. Eso es una parte. Todavía aquí ya se va de tema de limpieza, que pues eso creo que no hay necesidad de mostrarlo. Vamos a encontrar el diagrama acá, como ustedes lo ven acá. Listo. Y la tarjeta electrónica. Vamos a destapar la tarjeta electrónica. Ahí van a utilizar siempre. Estos equipos, encárguense de hacer siempre, por favor, como lo menciono, un buen trabajo. Realmente estos, algunas veces encuentro que los clientes me dicen, mire, vino un técnico y salió muy rápido. Realmente no se tomó la tarea de limpiar todo, no se tomó la tarea de desarmar. Muchos preguntarán, ¿es necesario un desarme así en general? Le digo, claro. ¿Por qué? Porque la idea es llegar a todos los rincones de un equipo. Aquí vamos a encontrar la tarjeta MIME, tarjeta principal. Aquí ya viene la fuente separada. Y en este caso vamos a encontrar también filtro de línea y la tarjeta inverter. Esta es la tarjeta que va a comandar el compresor. Siempre la vamos a diferenciar de las demás por el disipador de aluminio que tiene. Estas líneas que están aquí me dicen que es un compresor de 3PH. Vamos a encontrar tres líneas donde el homiaje, ya ustedes han visto también la forma como nosotros utilizamos para medir. Bueno, miremos todo lo que tenemos acá. Y obviamente vamos a ir grabando. Como les digo, ya medir desde aquí desde la tarjeta electrónica, posesionarnos en la tarjeta y saber interpretar absolutamente todo lo que está aquí. Lo vamos a encontrar en la plataforma. Bueno, vamos entonces ahora ya con lo que tiene que ver con la armada y revisión de que todo vaya a quedar trabajando perfectamente. Gracias. 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 Gracias.